El gobernador de César acaba de traer 120 motos. Gobernador, ¿cómo las va a distribuir? ¿A dónde las va a mandar? ¿Qué quiere lograr con todo esto? Bueno, con estas motocicletas vamos a darle el apoyo a la fuerza pública. Nosotros necesitamos que la movilidad mejore y en algunos de los casos, quizás la mayoría, tenemos problemas de dotación. Por eso estas 100 motocicletas son muy importantes. Vamos a distribuirlas por todo el departamento y bueno, este domingo, con la presencia del general Palomino, vamos a hacer la entrega por todos los municipios en el departamento. El problema de movilidad es uno de los más severos y seguramente se resuelven de esta manera. ¿Con eso usted le hace nuevas exigencias a las autoridades? Claro, yo creo que a la autoridad siempre hay que pedirle resultados. Al mismo tiempo, así como le damos el apoyo, le damos respaldo, también le pedimos que muestren avances como hemos logrado hasta este momento. Y bueno, este sin duda es una lucha que venimos dando entre todos los cesarenses, todos los colombianos. Queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz. Sabemos que el ejército y la policía tienen que seguir avanzando porque son ellos los que nos dan la tranquilidad. Y bueno, sabemos que estamos atravesando el posconflicto, estamos atravesando la posguerra, esto no es nada fácil. Venimos de cerca de 50 años y bueno, más de 50 años de guerra porque desde que nos independizamos hemos tenido muchos conflictos en el país. Y yo creo que este es el momento en el que entre todos debemos aportar un granito de arena porque la seguridad la logramos el día en que cada familia tome la decisión de cerrarle las puertas a la inseguridad, de proteger a los niños, de ser precavido y bueno, de aportar un granito de arena en el proceso. Si todos nos vinculamos en los temas de seguridad, las cosas van a ser mucho más fáciles. Una más, después de las motos, ¿tiene pendientes más inversiones para el tema de seguridad? Sí, en esto hemos estado avanzando. Tenemos un importante proyecto para cámaras de vigilancia. O sea, falta mucho más apoyo en cuanto a este tipo de dotación de tener la posibilidad de que se hagan grabaciones y que en sitios donde mayores incidencias hemos tenido del delito podamos instalar las cámaras de seguridad y van a ser más de mil cámaras que se instalarán en diferentes municipios en el departamento. Y después de esto, pues tenemos, pues ya hemos entregado algunas dotaciones como, llámense, camiones, hemos entregado automóviles, hemos entregado todo tipo de dotación. El mes que viene vamos a entregar 13 CAI móviles para hacer presencia y que se muevan los CAI móviles por el departamento, que son 13 CAI móviles que vamos a entregar el mes que viene y son como los temas así más importantes que hemos promovido para darle el respaldo y el apoyo a la fuerza pública que se merece todo el respaldo de parte de los gobernantes. Así es, gracias.